¡Hola chico de un nuevo novio de FIFA 20! Y hoy que me estoy viendo en pantalla, estamos aquí porque no traeros los nuevos SBCs Así que nada, antes de empezar les quiero que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal Ya sea con las cositas de Summer Hit, las noticias, SBC, solución más barata, desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlo, tradeos En resumen, todo lo de Ultimate Team, así que nada, si queréis estar atentos a todo lo que sale en Summer Hit y en FIFA al instante Suscríbanse al canal con la campanita activada porque soy el primero en hacerlo todo en YouTube Y también si queréis estar atentos a todas las soluciones más baratas a los SBCs y los SBCs que van saliendo y desafíos semanales También suscríbanse al canal con la campanita activada porque subo todas las soluciones baratas a los SBCs Así que nada, dicho esto, os dejo 3 segundos para que os suscribáis Y una vez estéis todos suscritos, vamos a continuar con el vídeo, deciros que solo podéis seguir viendo el vídeo los que estéis suscritos, ¿vale? Así que nada, vamos ya a ver lo que ha salido, han salido 3 o 4 SBCs El primero sería votación calor del verano, celebra la votación de los aficionados de calor del verano con este desafío Nos da un sobre ojo de oro premium transferible Así que ahora os traeré la solución más barata de este SBC, ¿vale? En cuanto acabe este vídeo lo grabaréis y subiré la solución más barata Ha salido partidos de marquesina, de este ya sabéis que no puedo subir la solución más barata Porque cambia mucho los precios debido a que nos pide equipos determinados y tal Haré el SBC en directo esta noche Y luego tenemos momentos importantes que nos da un sobre oro jumbo premium, ¿vale? También lo vamos a hacer ahora después, os traeré la solución más barata Nos pide, pues nada, nos pide 9 jugadores, de hecho no nos pide ni 10 Va a ser hiper barato, así que ahora os traeré la solución más barata Doble mejora más 81, también traeré la solución más barata 82, 88 no voy a traer la solución porque considero que este SBC es una pérdida de dinero Ya que que nos limiten la media es una basura, ¿vale? Y ha salido mejora de icono top, o sea, icono prime asegurado Sí, esto es un icono prime asegurado, nos piden valoración 88 Y nos piden un jugador IF, TOTS o momentos IF Así que nada, voy a teneros también la solución más barata de este SBC Así que estad atentos al canal que ahora os lo traeré todo Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo Espero os haya encantado, si tenéis cualquier duda, pregúntame por los comentarios Respondo cualquier cosa, también podéis seguirme por Twitter, Instagram y Twitch Que los tenéis los tres en la descripción Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero os haya encantado Dejar vuestros subos, suscribiros y nos vemos en la próxima Adiós